Tenta mirada del Dr. Sultz Radiografías Enferros de la calle Calle memorizó Lo que dijo La canción Sí, claro ¿Qué dijo? Mira los oyentes ¿De qué hablas? Del separador Ponelo, Suka, ponelo de vuelta Bajo la tenta mirada del Dr. Sultz El final ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál sus? No, ya te cagaron Hasta que te hablé los tenía todos en la cabeza para hacer el chiste y se me fueron Adelante, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué dice el doctor? Muy feliz ¿Cómo está el doctor? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y alguien viaja a Holanda? Claro ¿El doctor se queda? Yo me quedo Ok, exactamente O sea que no va a estar el viernes el doctor Sí va a estar Yo creo No importa eso ahora Ahora vamos a hablar ¿De qué? De algo que realmente todos alguna vez hemos entrado Usted es fanático, Andrés No, de esta gente que son los ferreteros Vamos a hablar de los ferreteros Me encanta la ferretería Ya lo sé, ya lo sé Un saludo a mi amigo el chino que es ferretero Bueno, él va a estar muy interesado en esto Y va a poder chequear si lo que digo es cierto Cosa que es absolutamente incontrastable La palabra ferretería significa tienda de herramientas Y proviene del latín Ferretero Ferramentum Vale Que significa herramienta Es y es formado por la palabra ferrum Que se refiere al hierro Y mentum Que quiere decir instrumento ¿Correcto? Ah, ya Y se lo vincula al hierro porque la mayoría de las herramientas ¿De qué son? De hierro ¿Cómo te va? Una ferretería es un establecimiento comercial Dedicado a la venta de herramientas y útiles Para todas las exigencias y necesidades del hogar La albañilería, la carpintería, la electricidad, la electrónica Plomería, jardinería Todo No se puede decir cuándo fue la primera ferretería en Argentina Sinceramente es muy difícil de establecer Pero surgen en la época de la colonia A principios del siglo XIX En las famosas tiendas de ramos generales Ahí ya había productos que vendían de todo Desde calzado, indumentaria, hasta herramientas Entonces, estas herramientas venían en su mayoría de Europa Y algunas eran adaptaciones de herramientas Creadas por los pueblos originarios O sea, muchas de las herramientas que usamos hoy Están inspiradas en las que los pueblos originarios fabricaron ¿Sabes qué tiene sentido? La llave inglesa, cosas que son como básicas La llave inglesa no parece ser originario Al menos por el nombre Originalía Inglaterra Claro Pero así tenemos un montón Inglaterra también es un pueblo originario De Inglaterra Bueno, y las tiendas de ramos generales Se comenzaron a especializar Desaparecían justamente los ramos generales Y empezaban a ganar en importancia, en volumen, en especificidad Los que eran las ferreterías Entonces ahí empezaron a abrirse Esto que hoy conocemos de tal manera ¿Cuántas ferreterías hay en la Argentina? Esto es un dato duro Un gran dato duro Ese es lo que más nos gusta El que más agrega es el primero que habla Yo te voy a decir Diga ¿Cuántas ferreterías hay en la Argentina? Es demasiado fácil de preguntar Poco detrás lo primero Este dato de la cámara de ferreterías y a fines Contestá primero, Jarrut 1500 más menos 23 Uy, es muy burro Para, 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 para Muy burro ¿En Argentina o en el aire? En Argentina, Argentina Vamos hablando de 3200 ferreterías Es muy burro Permiso Siga adelante Permiso, entro para ganar Entro 6.016 Todos se quedaron cortísimos No Hay 20.000 ferreterías ¡Eh! 20.000 ¡Wow! Y, por supuesto, ¿cuántos ferreteros hay? Bueno Tengan en cuenta que la mayoría de las ferreterías son una pymes familiar Claro Con lo cual muchas ellas Sí, cuáles son ferreteros Incluso a mucha antigüedad más Este, porque ya van por tercera o cuarta generación de ferreteros En general usted entra a una ferretería de las típicas Y esa persona es el hijo de aquel que abrió la ferretería o el nieto Claro Y está el hijo de esta persona que seguramente Va a ser ferretero en el futuro En cada local trabajan entre tres o cuatro personas Por lo tanto, se calcula que hay unos 65.000 ferreteros en la Argentina De los cuales el 80% son hombres Y el 20% son mujeres Aunque esta tendencia se está empezando a reducir Cada vez son más las mujeres que integran ferreterías La que estaba enfrente de mi casa anterior Era una señora grande que los tenía todos cagando Pero fuerte Y que vivía en mi mismo edificio Y era muy jodida Bueno, es que la ferretera o el ferretero son gente Oscar en general Dura Sí, sí, sí Últimamente todas las ferreterías que entré Está como la reja anti ladrones Que tengo que ver Dar un destornillador Tengo que meter el brazo Dar la planta que me den Eso por seguridad Pero digo, pasa mucho Se deben robar mucho en la ferretería Y sí, claro que sí Y de hecho, también hay Aparte de las tradicionales ferreterías de barrio También existen las industriales Que son las que se dedican a abastecer ¿A quién? A las industrias Claro Las industrias más potentes Insumos, maquinarias, herramientas Todo lo que mantiene a las industrias del país Construcciones, hidrológicas Igual hay algunas cosas Que podrían venderse en ferreterías Y sin embargo, en general No se venden en ferreterías ¿Por ejemplo? Como por ejemplo Algunas tuercas que te la venden en buloneras Nada más O sea, la especificidad de la bulonera Que la bulonera podría ser una ferretería No sé nada de bulonera Quiero decirlo públicamente Porque no sé nada No, o sea, hace un tiempo Tuve que comprar unas tuercas de esas Que una vez que las pones Después no se salen ¿Viste? Tienen como una goma No, no sé No me está aportando mucho Hay que poner un negocio Hay que poner un negocio Perdón, perdón No compres Esta charla se terminó No está aportando Me olvidó Harry Mínimo, eh Me olvidó Mínimo A mí es el momento Entonces no Usted es el que conoce los timings Le pido, por favor Para ser ferretero Esto es un oficio, ¿sí? Por lo tanto no hay que No hay que pagar nada Nada, nada Sí tiene que tener conocimiento De lo que se está vendiendo Sí, claro Entonces tiene que El ferretero te sale Un poco de plomería Un poco de carpintería Un poco de electricidad Y la gran mayoría De los ferreteros Tienen estudios En escuelas técnicas Claro, porque muchas veces Uno va a comprar Pero no sabe bien Lo que va a comprar Los que desconocemos Entonces, necesito algo Para arreglar tal cosa Y es el ferretero Exactamente Muchas veces uno va a comprar Esperando zafar De el que hace el oficio Y eso no está bien Por ejemplo Che, ¿qué destapa? No sé qué Te lo da Pero vos no sabés hacerlo No Te debes llamar el portero Un plomero Él te da los elementos Pero no sabés hacerlo Claro, pero el ferretero Sí se da maña Y entonces le dice Bueno, esto más o menos Con esto lo vas a arreglar Pero también empresas Que distribuyen Los productos para ferreteros Ofrecen cursos cortos Que ayudan a explicarle Al ferretero Qué producto está vendiendo Y para qué sirve La ferretería Justamente entonces es esto ¿Qué tiene que tener un ferretero? Conocimientos técnicos Conocimientos comerciales Y atención al público O sea, es un combo Que es la parte que a veces Queda un poquitín ¿Cuántos productos Hay en una ferretería? Ah, infinitos Ah, yo te digo exactos Infinitos no hay No, yo te digo exactos ¿Te querés decir exactos? Sí, por favor 15.218 Infinito dice Harry Y Andrés Más o menos un número ¿Cuántos productos Yo te digo Para, 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 para 50.000 25.000 25.000 No, hay 8.000 más o menos Como mínimo Como mínimo Puede haber más Puede haber más Porque también tiene que ver Con la importancia del local Por supuesto No es lo mismo Una ferretería Que es una manzana entera Que un localcito A modo de ejemplo ¿Qué tenemos? ¿Por qué hay 8.000? Porque hay clavo, clavito, clavazo Este, y así Arandela, arandelita Bulones, tornillos Márquina eléctrica Neumática La pintura Veneno Venden veneno también Veneno para ratas Por ejemplo O para insectos Caño de PVC Correa de persiana Todo venden Hay artículos de electricidad Vendedores Magiclick Todo Pegamento Chupers Cable Todo Rollita para abajo De la fuente Tenemos lamparita Tenemos también Si bien no es una casa De electricidad La venden la ferretería Venden lamparita Tope de puertas Aceite, lubricante Si señor De todo De todo De todo Igual La verdad Hay un producto Que si lo tenés No necesitan los otros 7.929 La verdad ¿Cuál es? Con un destornillador En tu casa Con un destornillador Y un WD40 Resuelve todo No 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 Usted no sabe Lo que habla El ferretero Si o no El WD40 Para mi Es todo Es uno de los inventos Más importantes De la humanidad Para mi Arregla cosas Que uno dice ¿Por qué? ¿Por qué? Si te rompió el vidrio WD40 Una cerradura Que no abre ¿Qué pasó? No sé Se caracteriza el ferretero Por no dar factura También Eso es una Es muy fuerte Es muy fuerte Lo que estás diciendo Para mi no podés tirarlo Si no más No No es polémica No es una confundación No, no, no No sé qué ferretería Dígame Pueden llamar O gente que hayan sido Ferreteros O que sean ferreteros O que tengan algún ferretero Alguna anécdota De contar de una ferretería Al 4010 7267 4010 7267 ¿Qué necesito Para poner una ferretería? Pues bien Como mínimo 800 mil pesos ¿Por qué tan mal? ¿Por qué? ¿Tanto? El local La habilitación municipal Y miles de productos Que usted va a vender No, pero no se hace No se pone así verde Te los dan en consignación Y después le vas pagando Si te dan una mano Lo vas arreglando No siempre No creo que sea tan fácil ¿Por qué no? No siempre así Porque el 70% De los productos Que usted vende En una ferretería Son importados Acá hay una muy grande Sí, ya sé Sí, sí, sí Muy grande Sí, sí, ya sé Ya sé Que en el carrito De supermercado Venden todo ahí ¿Sabés? Acá tres cuadras No, eso no sé ¿Y cuál decías vos? No, yo pensé que usted hablaba De esa ferretería Tipo, qué lindo sos Y ese tipo de cosas No, yo digo Una en la calle De esta radio Ah, vas adelante Sí, claro Y hay otra en la cruz Es muy grande No sé lo que es eso Échalo, échalo Los precursores químicos Se dejaron de vender Sodaca, áustica, etcétera ¿Por qué? ¿Peligroso? Porque es engorroso Porque para poder venderlo Hay que pedirle al cliente Una autorización especial Y exigir una documentación Y aparte para venderlo Uno también tiene que tener autorización Porque se pueden producir Cosas que no tienen que ver Con el buen uso Entonces Se ha dejado de vender Eso tanto es así Que no sé Es muy raro Ver precursores químicos En una ferretería Y también otro producto Que se prohibió Es los pegamentos con tolueno Porque son utilizados Como droga Entonces no se venden más En las ferreterías Se ha prohibido La venta en ferreterías Y el artículo más vendido ¿Cuál es? De este organizador No, la contraria El tornillo Ah El tornillo Se calcula que una ferretería Promedio por día Vende Dos mil tornillos Eh, tiene sentido Porque el destornillador Compras una vez Y cierra un montón El tornillo Dos mil tornillos Después del tornillo Lo que más se vende Además que nunca sabes Qué tornillo necesitas O no No te pasa Compras uno De chico Y no compras uno Los que necesitas Compras demás siempre Doctor, ¿por qué algunos al frío Le dicen qué tornillo? Porque está todo enrojado Doctor, no responda Muy bien Eh, al tornillo Que lo más vendido Le siguen las lijas Los cables Los taladros Y las mechas Doctor, ¿por qué cuando Algunos cuando no tienen sueño Dicen qué lija? No, nadie dice eso Cuando tiene hambre Es verdad Es verdad Bueno Eh, cables, taladros, mechas Amoladoras En ese orden Son las cosas más vendidas De las ferreterías ¿Qué ganancia tiene una ferretería Sobre lo que vende? En general Entre un 35 y un 50% Ah, nada más Es lo que le suman Al precio No, es bastante No, no es bastante Y 35 ganancias Es un número Como mismo ¿De dónde sacan los artículos Los ferreteros? Lo compra un mayorista Intuyo Exactamente Un distribuidor Un mayorista Que suele llegar a tener Cada ferretería Entre 15 o 20 proveedores diferentes A mí me gustan mucho Los muebles de las ferreterías Que tienen los cajoncitos Con los diámetros De los tornillos Me encantaría tener uno así en casa ¿Hay algún día del ferretero? Sí La respuesta es sí El 3 de septiembre Que es el día de creación De la Cámara de Ferreterías Y Afines De la República Argentina Cafara Falta muy poco Muy poco Falta Cafara ¿Qué es lo que más odia un ferretero? Lo que acaba de decir Cayetano Hace un instante Che, no sé Necesito el pirulito este Del cosito para Que me digan específicamente qué ¡Claro! El cosito del costo El cliente le pregunte a él ¿Qué necesita? No odia el ferretero eso Y el uno de este tamaño Más o menos Claro Necesito el automático Del tanque de agua ¿Y lo trajiste Para ver cuál es el que tenemos? No No, no lo traje Por primera vez Sí No hay curro de ferretero Sí que hay Menos que no va a ver Lo va a escuchar en instante No hay, no hay Usted va a saber que sí Toda profesión o oficio No, el ferretero no tiene curro Todos Así que Vamos a ir primero Antes de ir al ferretero mascarado Tenemos al doctor Ponzone No, el doctor Ponzone Sí, no hay película de ferretero La va a decir Ponzone Escúchelo Doctor Hola doctor Schultz Bueno, si tenemos que hablar De películas con ferreteros Tenemos que hacer foco en el 2011 Y sobre todo en un cuento chino Esta película que tenía Como protagonista Ricardo Darín También te encontrabas Con Ignacio Wang Muriel Santana Y gran elenco La historia La de Roberto Un hombre ferretero Que veía todo Todo pero muy oscuro Hasta que se cruza con el chino Y el chino tiene que llegar a una dirección Y decide ayudarlo Película con humor Que le ha ido muy bien en festivales Se llevó el premio Goya La mejor película iberoamericana En el festival de Roma también Los premios sur Mejor actor Ricardo Darín Una gran película Y como te decía Habla de ferreteros Y el señor Ricardo Darín Entre muchos de sus personajes Bueno Fue Roberto Un ferretero En un cuento chino Excelente Doctor Ponzoni Claro que sí La película todos recordamos Y creo que todos hemos visto ¿Verdad? Vamos a ir ahora a En este caso El ferretero Es más caro ¿Ustedes decían que no? No hay curro de ferretero Escúchelo Uno de los curros habituales Del ferretero Es comprarle la bobina De cable coaxil Robada a los supuestos Colocadores de cable De televisión A muy bajo costo Y venderla Cinco veces más De lo que la compró El curro típico Del ferretero Es venderte La bolsita cerrada De cien unidades De un tornillo X Y cagarte cinco No puedo creer Lo que estoy escuchando Se da cuenta Se da cuenta Sabes que No vamos a cambiar Nunca los argentinos No vamos a cambiar Este país no va a mejorar Nunca Nunca Va a ir para adelante Y para atrás mil veces Y es así Si te gusta vivir acá Y si no No es por culpa de los ferreteros Todas las profesiones Tienen curro Pero en serio Ya está Ya está No hay futuro en la Argentina Distinto Está lo que está ahora No va a cambiar Todo tiene un curro Todo, todo, todo Tiene un curro Igual si querés exasperar El ferretero Abríle la bolsita De los cien torrillos Y cortálos en frente de él Y decíle Disculpe señor Me falta un cien Nosotros tenemos un curro No Nosotros no tenemos Me está jodiendo No, te estoy dando Yo no hablo de nosotros Está hablando de la profesión Los periodistas No tienen curro Gabriel El periodismo no tiene curro Los que cobran sobre Sí, por ejemplo Y en esta época Algunos padecen oca Pero el doctor Lo que dice No es que todos los ferreteros Hagan el curro Pero existe el curro Hola, ¿quién habla? Hay gente llamando Buenas tardes Hola Hola Andy Ya sé, tu nombre Lucas ¿A qué te dedicas, Luquitas? Soy un ferretero acá Tengo un sanitario A ferretería acá en San Martín ¿Cómo están los datos duros del doctor? ¿Estoy verdad? Todo verdad Todo verdad Y tengo algunas anécdotas para contar A ver, me gusta Nos piden Cuente, cuente Lucas Nos piden Acero inolvidable Inolvidable Excelente Excelente Arrancate muy arriba Arrancate muy arriba Arrancate muy arriba Arrancate muy arriba A ver si no sabes cómo responderle Es el del spa de Scalibur Llave de paso Llave de paso Eso está bien Llave de paso Llave de paso Llave de paso Muy bueno Llave de paso ¿Qué más? Soda acústica Excelente Excelente Y después O sea que me mató Esta me mató Escucha Esmalte dietético ¿Y qué era? Sintético Sintético Esmalte sintético Sería Pintura Está muy bien Está muy bien Qué leído Amigo, la gente que va al ferretero ¿Sabe? Como decís ¿La mayoría sabe o la mayoría no tiene idea? No tiene idea No tiene idea No tiene idea Y por ejemplo Los hombres vienen Porque las mujeres los mandan Y vienen ya enojados Entonces no No saben qué pedir Piden el costo del cocino Bueno, vos sabés Son todos iguales Así nos siguen las cosas El costo del cosito Lucas Y cuénteme ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen ¿Tenés algo de acero inolvidable? ¿Usted lo corrige o lo deja correr? Me río un ratito Y le vuelvo a decir Que no, que nada Que no existo Que quería O que quiere pedir Digamos Es obvio Lo que quiere pedir Acero inoxidable Es inevitable Claro Por ejemplo Una vez veníamos querosión Y venían a pedir Bueno, Coca-Cola Yo pensé Me estaba cargando Además Pensé que quería Querosén Me traje querosén Bueno, ahora no le voy a tomar Pero no le digo Es querosén ¿Ah, no vendés Coca-Cola? No, flaco No, la verdad que no Bueno, pero la ferretería sirve La gaseosa sirve para sacar el óxido ¿Sabés? Es una herramienta Que podría meter en una ferretería No, pues la quería tomar El muchacho Que está loco Bien, amigo Muy bueno Buen dato Buen dato Gracias a ustedes Dame otro Hola, ¿quién habla? Hola, Andy Sí ¿Cómo andás, Andy? ¿Todo bien? ¿Dónde andás? Papu Acá en Palomar, negro ¿Cómo te llamas, Negrín? Mariano Marianito ¿Tenés una ferretería o vas? No, yo laburo de los 12 años en ferretería Toda mi familia tiene cadena de ferretería Lo que dijo Jules ¿Es verdad todo lo que dijo el doctor? Y en realidad se nace No se hace esto para mí, ¿eh? Claro, bueno Lo que de alguna manera lo dijimos, ¿no? Sí Esto se hereda Es así Julio Grondona Ferretero Moreno Julio Grondona Ferretero Sí, señor Escuchame una cosa ¿Y qué? ¿Qué? ¿Contame? ¿Tenés historias? ¿Tenés anécdotas? Uf, tengo un montón Para cantar yo tengo una banda A ver, cuente alguna La que sale siempre La que sale siempre Por ejemplo, una vez Vino una señora Me dice ¿Tenés una lamparita ping-pong? ¿Cómo? Una lamparita ping-pong ¿Y qué es? Quería una lamparita Las gotas, ¿viste? Las redonditas Que son todas blancas Ah, sí La que se pone en el espejo En el baño, generalmente Exactamente Quería una lamparita ping-pong Qué lindo No, ping-pong no Una gota se llama Qué lindo Y después tengo otra Esta mundial Esta, la mejor de todas Tiene un señor A buscar una tabla de inodoro Con la tabla de inodoro Pero eso está bien Para tener El modelo ¿Me la traes? Sí ¿Cuándo abre la tabla de inodoro? Toda llena de mierda No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no No No, no, no Señor Por favor Por favor Mariano ¿Y usted qué hizo? ¿Qué hice? Bueno, le dije Lleva a pelotito de pelotito de pelotito de huevo ¿Qué generación es usted de ferretero? Mariano Y yo soy la cuarta en realidad Cuarta generación de ferretero Lo que dice el doctor Gracias Mariano Por favor Un beso grande a Karen Un beso grande a todos ustedes Le mando un beso grande Chicos Muy buenas Chao Adiós Adiós Clavos con punta de vidrio O algodón líquido Si eso se hace Yo no sabía eso En Arde Troya Cuando estábamos A un muchacho que había iniciado en la producción Lo mandamos a buscar foco A una ferretería Foco Foco Para la cámara Foco Le dijimos Andá a comprar foco Sí Hay alguien en línea Sí Hola ¿Quién habla? Daniel Buen día Daniel Qué lástima Daniel Qué lástima Se cortó Se cortó Daniel Hay alguien más Si no me Cerramos Se tiene que ir el doctor Muy bueno doctor Tuve excelente Gracias a la cámara de ferreterías y afines de la República Argentina Y también muchas gracias a Martín Piña Que es fundamental en esta sección Tu mano derecha Y en la vida misma Lechuga Piña Amigos Ya estamos bajando Gracias doctor Ya estamos bajando para entregar los spinners A la puerta de la radio Donde es Frendete Donde fue la tanda Ale